El comandante de la estación de policía Sonzón entregó un balance positivo con relación a la operatividad durante estos últimos días en el municipio. En el reporte entregado por la autoridad policial se encuentra un par de capturas por diferentes delitos. Esta semana hemos tenido capturas por violencia intrafamiliar, de igual manera hemos tenido capturas por pequeñas causas. Se presentó una captura por estupefaciente. De igual manera estamos con un control en las zonas críticas de los barrios que mayor afectación tiene con la venta de estupefaciente. El intendente, jefe Braulio López, también se refirió al comportamiento de la ciudadanía durante el cierre de establecimientos abiertos al público. Como tenemos una afluencia de personal de la policía pendiente de esos sectores del comercio o de los establecimientos públicos, hemos prevenido que se hagan riñas, que hayan presentado riñas en estas últimas semanas. Por lo tanto, está controlada la situación. Ustedes ya tienen el número del cuadrante, tienen el número fijo de aquí de la estación, por favor. Cualquier situación que tengan alomara en su sector, llamen para que la patrulla llegue en el momento. Ese es lo ideal, que la patrulla prevenga antes de que suceda la actividad.